Ahora más que nunca, las empresas deben cumplir unas normativas que cambian constantemente. De no hacerlo, se exponen a importantes multas. Por no hablar de la pérdida de ingresos y reputación. Las leyes velan por la privacidad de los datos, como las estadounidenses SOX e HIPAA y la europea GDPR. Pero no basta con haber cumplido una vez. Siempre aparecen leyes nuevas y actualizaciones. Eso implica tratar la privacidad y la seguridad estratégicamente. ¿Importante? Usted dirá. Debe obrar bien para ganarse la confianza de los clientes y para evitar multas que perjudiquen a su negocio. Por suerte, CA tiene una solución única que le ayudará. Verá. Estén donde estén los datos, deben contar con protección, sobre todo si hay que cumplir las leyes. Punto 1. Utilice CA Privileged Access Management. Controlará las cuentas con privilegios en todo momento. Conocerá los riesgos y detectará actividad maliciosa. En el improbable caso de que haya una infracción, dispondrá de pruebas para responder con seguridad. CA Data Content Discovery le ayuda a encontrar, clasificar y proteger los datos confidenciales del mainframe. Incluso los que ni sabe que están ahí. El 70% de los datos corporativos está en el mainframe, por lo que sin duda es crucial. Y lo conseguirá solo con CA. ¿Y las pruebas y los sistemas de preproducción? También son cruciales. Seguro que no quiere que los datos personales se difundan por error, ¿verdad? El fin de CA Test Data Manager es ayudarle a ocultar los datos confidenciales para las pruebas. Además, crea datos artificiales sin información personal para evitar incumplir las normativas sobre seguridad, como la GDPR. Las leyes afectan a todo el negocio de muchas maneras. Para no desviarse, CA Project and Portfolio Management le dice el estado de los proyectos, los procesos y los recursos para cumplir las leyes en todos los servicios de negocio e informática. Obedecer es clave para competir en la economía de las aplicaciones. Con las soluciones de CA, sabe lo que tiene, dónde lo tiene y cómo protegerlo. No se arrepentirá.